muy buenas a todos escocés y hoy os traigo lakeside para que le echemos un vistazo y un nuevo city builder pixel art que sale en algún momento de este septiembre creo que es el 28 de septiembre pero no hagáis mucho caso un juego bastante petit un poquito casual pero muy divertido y muy bonito joder es un pixel art muy bonito el juego sí que es cierto que esta es una alfa es un early access es una alfa temprana una beta muy 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 early la verdad que el juego me gusta bastante lo poquito jugado fuera de cámara y aquí vengo yo a enseñaros lo podemos encontrar algún bug y alguna cosilla suele ocurrir pero bueno vamos a empezar un new game en este mapa no jugado bienvenido tú primero necesitas proveer a la gente con comida y construir una granja ya eso eso lo se puede quitar esto provide food vamos a pausarlo y voy a explicar un poquito a ver que esto es muy sencillito lo que vemos en pantalla vale a ver estos son los turnos o años aquí va como por años pero luego pasa un poco como juego de tronos que muchos años dura una primavera y bueno da igual los turnos dejémoslo en turnos estos son la capacidad total o mejor dicho la población total que tengo y esta es la capacidad vale tenemos decir que tenemos cinco personas de un máximo de 20 luego estos son los recursos comida madera piedra y hierro oro y cultura la cultura bueno yo en mis otras partidas no he conseguido metal no me preguntes cómo pero no me ha salido porque tiene un componente random que mola bastante y luego pues nada de momento construir sólo podemos empezar por lo básico vamos a empezar por una granja vale y vamos a ponerla no sé juntito juntito quiero aprovechar el espacio lo máximo posible vale no vamos a poner una estás aquí vale ya necesitamos pillar los recursos que se hace con esto vamos a decir a uno que me pille la piedra y a otro que me pille tenemos tres alturas para construir que bonito otro que me vaya pillando bosque vale que yo creo que me vais a ir pillando este de acuerdo y nada pues vamos a darle al play y ahora se trata de con los materiales que vamos consiguiendo poco a poco vale que sí que sí pues si construyendo más casas más a ver si tú puedes el punto de encima más casas más granjas todo lo que te vaya dando los recursos que necesites me explico una granja produce 10 de comida al año y tenemos 5 de población con lo cual vamos a tener excedentes no hay problema pues vamos a construir más casas vale vamos a ponerte hay no presión a poner ahí vale y ya tendríamos ahora poco a poco irán viniendo y dice también puedes expandir las casas a lo alto si quieres y te da más población mira ves boom y ahí caben más personas se supone a ver esa es la capacidad total del asentamiento esto es la capacidad que tengo por casas y esta es la gente que tengo no se me explica ahora me lo explica mejor el tema es que cuando vas llegando a ciertos hitos de población en este caso el primero de todos es 10 de 10 de población pues desbloqueas un tipo de carta nueva vale un tipo de construcción nueva a ver el orchard está muy bien pero te pide oro que todavía no producimos así es que pasamos expansión de casas ahora mismo sinceramente no lo necesitamos porque tenemos toda la isla para construir con lo cual vamos a poner el hunter lodge vale probé de 15 de comida siempre y cuando esté en un bosque si no produce 7 vale y el límite puedes poner como máximo 1 vamos a ponerlo que son es caro pues son 30 de madera y 20 de piedra pero vamos a poner porque esto me va a dar un mogollón de a ver hay un mogollón de eventos que a veces yo creo que esto le falta un poco de balance lo tocará en el futuro seguro porque a veces se repite mucho el mismo seguido y se hace un poco pesado no pero bueno hay eventos que la verdad que es que molan y son un poco random dice mira hay gente que ha hablado y están pidiendo que construyas tres granjas para web vamos a poner de granjas por ahora vamos a poner una granja aquí abajo y poner otra yo creo es un poco overkill sinceramente ahora mismo pero bueno estoy a poner solo por la misión que no sé si me va a dar algo a cambio que voy a poner aquí pegada vale luego las podemos quitar vale y me dan un cofrecito bueno llega a 15 población el granero y se incrementa la capacidad de almacenaje está muy bien para de comida para que no se te pudra y tal el horcha todavía no el huerto este no bueno pero el mercado el mercado vamos a coger el mercado porque pues incrementa el límite de granjas en más tres podríamos poner más pero vende el exceso de comida a cambio de oro y esto es súper importante porque cuando se nos acaben los recursos en la isla sólo podemos obtener piedra y madera bueno hay otras maneras pero vamos va a venir muy bien para luego ir comprando así es que vamos a coger el mercado ahora que piden tío que pesado estoy pidiendo ha hablado y necesitan un vale ahora quieren el granero pues no tenemos granero para hacer vale así es que os esperáis vamos a poner el mercado va a poner además aquí el mercado yo creo o le pongo aquí pongo aquí poner el mercado aquí arriba un emisario ha venido no me piden 10 de oro pues negarlo porque no lo tenemos vale voy a ponerte aquí que bastante chulo ya el exceso de comida cuando tengamos exceso de comida se vende vamos a poner más casitas necesitamos algo que nos permita incrementar el tamaño de la población pero no lo tenemos así es que bueno vas a poner una casa más porque tenemos cuatro hombres vale mira estamos 20 orcha de fishing dog el templo más cuatro culturas al año el límite 1 producción de pescado otra vez lo mismo vamos a poner el templo de vamos a ver por partes vamos a poner hunter lot sería una buena como tengo comida de sobra templo no puedo estos son eventos que van ocurriendo espérate una oferta de un viajero a mira me dan una vale una nueva tecnología el water well perfecto justo lo que necesitamos porque se incrementa en más 20 la población total así es que de putísima madre vamos a ver se pone primero el pozo el pozo lo podemos a poner el pozo ahí porque me gusta y ahora ya podemos tener 40 se incrementa el tamaño de esta casa a lo alto porque porque no esto pues hacia allá también este para allá y esto incrementa el tamaño de todo vale se quieren ir de caza me piden nueve madera pues no tengo sabes no tengo algo vamos aquí recogiendo vamos a poner otro más que recoja y este vale okidoki no está mal vale 26 27 así que necesitamos ir desbloqueando nuevas y a ir consiguiendo más huecos y bueno y vaya cogiendo estos no hay problema si ir quitando toda la madera o que vamos a ir poniendo el hunter lodge vamos a poner por aquí me va a ir dando comida como la hice de perfecto este nos da 15 de comida es una barbaridad y si cuando se nos hayamos follado el bosque pues no nos lo dará vale nueva carta con 30 de personas de esta los pastos y el water mil onda el 70 por ciento más de hoy que buena esta de water mil o sea ponerle 70 por ciento más de comida uva le han elegido venir aquí 10 inmigrantes son unos 40 con más casas o cuarenta por ciento la madera 50 por ciento de la producción de comida está muy bien día voy a coger esta aunque la casa tier 2 está también muy guaper pero luego tener piedra infinita también viene muy bien a ver no me da para esto no me da para un templo no me da para esto me falta madera falta piedra pues vamos a tener que esperar básicamente vamos a meter más casas antes y mete otra aquí arriba y metemos otra más que ha pasado aquí vale ya no tengo madera pues vamos a esperar un tío para esa madera vamos a ver la velocidad más rápido y al 5 de esto nos joderán vamos a pagar bueno pues no ha habido ha habido un incendio pero como tenemos ya un pozo pues no ha habido problemas han destruido dos edificios no me jodas tío una granja y no sé qué más una casa termini hostia este un otro pozo aquí por ahora y una granja porque si no nos van a dar por el oro todo edro vale ahora yo creo que vamos sobrados en realidad de comida tendré que ir subiendo la población no es eso creo yo debería a ver ornamentos me dan 15 de oro bueno bueno son vale es que es lo uno lo otro no puede bueno dry seasons va a morirse la peña de hambre que lo sepáis esto esto va a afectar esto va a afectar a ver tenemos ya ya podemos poner este que pesaditos tío yo me dan comida en reconocimiento de nuestra de la paz que tenemos este poner ahí vale vamos a tener más población así vamos a 45 necesito más cartas nuevas diferentes un emisario llega y me pide 10 de oro para celebrar nuestra amistad se lo voy a dar porque ahora mismo vamos como vamos ok 48 que pasa spring season en si entendéis a mí a muy bien 30% más de comida a nueva carta eso es importante y sin doc hamlet ostia estas son super casas tío el templo que da cultura y ahora mismo voy a las super casas vale se están quedando sin baja la velocidad ponlo en play normal y nos estamos quedando ya sin piedra aquí tenemos otro de piedra ahí no os preocupéis a faixas los incendios tío un edificio ha sido destruido es una granja tienen fijación eh con mis granjas no me jodan más vale mete otra puñetera granja vale eeeh meter más casas el hamlet vale una pasta pero quiero meter un hamlet vale hey what the fuck ahora no tenemos suficiente si tenemos todo con a hand accept pesados muy pesados es baja esto aquí mira voy a poner aquí arriba no puedes porque están estas cosas pero aquí vamos a poner este vale y esto da hueco para bastante dry season mierda no tenemos para poner el granero así es que esperemos todavía venga espera que venga más gente 25 de oro muy bien de la caza está muy bien gente ha muerto de hambre eeeh no entiendo muy bien por qué sinceramente cuando sí que tenemos comida ahí pero bueno mira si quieren mandar una expedición y me piden solo una madera y uno de piedra dale caña uuuh nuevo architectural knowledge que bien a ver el templo probablemente big harbor uuuh 50 de fish production este está de puta madre es caro de montar muy caro de montar pero es un montonazo de comida a cogerlo es un super edificio eeeh no tenemos todavía déjame ver como vamos aquí aquí la piedra se ha gastado falta poca madera ahí por terminar vamos a poner este bosque y este de piedra y nos vamos a quedar sin nada dentro de nada venga nada dentro de nada que bien explicado influencers que lo hagáis soy influyendo el tío vale como más yo tenía un edificio un momento muy bien viene peña gratis guay 10 inmigrantes genial un momento eeeh water mill no llegamos a poner el water mill tío puse el tocho y no el pequeño ponlo 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 aquí a la de las escaladitas esas que queda bien y no no tengo como no pongas otro pozo allá ya hemos llegado al límite que el límite es de 2 shit necesitamos algo que nos permita tener más población hay que esperar esa carta como agua de mayo a ver 58 de 60 joder no es fastidious wey irrigation improves the city has offered improved irrigation system in the town but you have chose a ver o producir uno más de comida por granja o más 10 de almacenamiento de yo creo que más comida almacenamiento de comida yo creo que sí a ver voy a incrementar esta mierda algún día o qué una así esta casa de ahí bueno o les damos 5 de oro o nos la lían pagamos vale ya termina la sequía y ahora a ver uno más de población uno más de población y una carta que me dé algo que incremente la capacidad de porque si no vale nos dan una de esta gratis vale un momentito perfecta esta la necesitábamos porque esto te da más 50 de población de puta madre vale vamos a pausar porque además me dan otro aquí el granero uuuh el lighthouse pero es que me pide hierro tío yo el hierro no lo puedo producir todavía no vamos a coger el lighthouse porque no lo puedo construir granero que nos lo habían pedido además estos vale vamos a ver esto es importantísimo vamos a poner uno aquí ya esto te incrementa la cantidad de personas que puedes tener el granero ahora no tengo vale me pide piedra que no tenemos bueno si tenemos que cojones lo que no tenemos es madera vale vamos a esperar aquí bueno pues ya empieza el trader y ahora no para te vende 60 de madera por 20 de oro aceptamos vamos a parar vamos a meter el granero pit hardboard me faltan 30 de piedra ahora vamos voy a fijar voy a meter un granerito por aquí por el culito 162 vamos bien capacidad total es de 110 aunque yo se toco casas para 75 y tenemos 62 de población vamos bien vamos a ahorrar piedra tíos necesitamos piedra aquí está puesta seguro si está puesta necesitamos piedra 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 a ver esto que hace eso es malo a ver uno más exchange 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 5 wood por 1 gold o al revés onda mira esto es como madera infinita 3 por turno es poco pero lamber mila ahora mismo vamos no lo voy a usar ahora mismo bueno si te llamas madera pero no tengo prisa a ver que pasa aquí si terminado ah vale pues ya tenemos el mercado hecho vale podemos elegir un montón de cartas esperad u el teatro uno de oro por cada 20 ciudadanos este que buena wood exchange esto es cambiar madera por no me interesa austria el teatro estoy entre el teatro y vamos a coger las casas de tier 2 ojo eh que como no paro de hacer misiones me dan cartas aquí el pasto límite 3 creo que va a coger el teatro vale otra más aquí austria expansion hostia que buena general storage capacidad para todos los recursos excepto comida también es muy buena pero creo que voy a coger vamos a coger general storage a la velocidad a ver me mandan comida gracias porque si no pinta de comida y aquí que me piden a que lleguemos a 100 de población la siguiente misión vale camino de ello vamos a ver hay más población de la que gente tengas es que vamos a empezar a construir aquí cositas importantes yo quiero poner esto pero me falta que me falta ay 4 de madera te voy a poner primero eso tío hola porque nos sube nos hemos quedado sin madera o que espera vamos a cortar este 59 vamos a apagarles que son solo 5 justo a tiempo vale ya puedo montar esto esto es la hostia con esto ya tengo comida para el infinito y más allá y está guay voy a ponerlo ahí vale y ya puedo quitar hasta granjas si es lo que quiero vamos a ir poniendo casas casa de tier 2 vale pinta de comida vamos a pausar tenemos dos cartas aquí la library la large estas que son mira se me pide large farm bueno a ver voy a la large library esa porque me interesa más pero el templo sí que lo quiero poner 2 exchange y el templo vamos por partes vamos a ver quito casas de tier 2 vale voy a quitar esta de tier 1 vamos a poner otra de tier 2 vale lo alto hamlet no tiene expansión otra más aquí la verdad que hemos completado esto que bien bueno para tenerla infinita que infinita así por ahora que sigo sin poder producir hierro macho otro más aquí ya hemos terminado las misiones esas water reservoir increase hostias más 300 máxima población recoger esta pues son 20 de hierro a ver tengo muchas cosas que no puedo poner vale lo sabéis pero el templo sí que puedes ponerlo que te cabe voy a tener que quitar alguna casa de por ahí vale y esta tiene a ver esta tiene una capacidad de 10 pero si la borras tiene una capacidad de 20 mira el hamlet tiene una capacidad de 20 tío si es que al final puedes meter un hamlet ahí ya estaría todo el problema arreglado y ahora vamos a quitar otra casa de por ahí yo que sé bueno ahí podemos poner esperad la 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 el templo nada bueno venga va déjale ahí me faltan recursos ahora mismo vamos creciendo bien 5 110 no hay más cartas porque no me la dan vaya hombre insectos no pues no me han dado más cartas a saber cuándo es quitamos cultura y cosas de estas vamos a quitar tío no te queda otra tienes que quitar la comida va sobradísimo con el tema de la comida de vamos a quitar esto vamos a meter perdón vamos a meter el templo vale un poquito que ni tan mal más más quiero más quiero más quiero más 110 de población vale hora de poner otro de estos me falta 4 de piedra y lo tendríamos oh mierda me habrán rendido unos cuantos edificios 3 joder macho ahora no me acuerdo que es lo que había aquí macho y es que eso me jode un montonazo vale vale donde está el otro roto tío aquí que era no me acuerdo que era tío coño era de este era eso creo que era esto wow vale dale caña ahora nos faltan para casa subo un momentito pillo un hamlet toma por culo es que es absurdo no ponen el hamlet vamos hamlet ahí fuera ya estaría y ahora ahorrar material necesitamos más piedra y no tenemos tío es que el quarry no lo puedo montar así ponlo ahí ok toca esperar un poquito vale al cierto dinero nos han dado más cartas o sea que bueno perdemos un poco de comida un montonazo una barbaridad lo que hemos perdido pero vale ahora sí no entiendo por qué pero vale eh great warehouse este ya con hierro large farm no sé si me hace la pena sí a lo mejor para ir sustituyendo unas con otras no lo sé green season ends vale mucha comida vamos a tener a ver yo quiero montar uno de estos más para poder seguir ampliando todo el percal no lo tengo seleccionado es lo que me fastidia mira pausa tío porque de verdad que hay cosas que tienen que mejorar pero bueno ahí vale esto me va a dar hasta 160 vamos allá vamos a ir quitando casas de estas y vamos a ir metiendo hamlets tío a tomar por culo por ahora no me interesa mete otro hamlet ahí vale que abajo ahora enseguida no vamos a quedar sin mierda de estas esta también me voy a tomar por culo fuera vamos a meter un hamlet no me quedan mierda bueno que me vale el hamlet realmente ahí estamos ahí sí venga vamos cañita 235 es un trozo importante comida seguimos muy bien han emisario ha llegado que les demos 10 de las doy si es que me da igual 90 de cultura cuando llegas a 100 dice when it reaches 100 pues te dan una carta vale arquitect house wood exchange que tío necesito wood exchange venga si es que me da un poco igual necesitamos algo que nos dé hierro no está saliendo macho creo que hay una que creo que es como que lo puedes comprar el hierro a cambio de oro expedición sí te la damos vale y la expedición no salió bien nada que nos puede dar bueno ya esto dimos uno y uno el templo se nota un montón por aquí nada me pide hierro muy bien y me da 15 muy bien vale un momentito ya si que es grande no puedes quitar la otra bueno no la necesitas ahora mismo más te llevas por aquí déjame mirar este nada me pide hierro templos es un nodo máximo pasto no necesito wood exchange bueno con el templo el templo me lo han reventado puede ser o que creo que sí que el templo ya no está y estaba por ahí tío se habrá reventado en un lo que sea de estos metelo poner ahí por aquí he quedado bien poquita madera aquí a ver otro más la cultura masonry metal exchange este es este es este es exchange three metal for one gold venga ahí estamos three metal for one gold o tres no sé cuántos por vale vale vamos a ver cuánto me vale el vamos a ponerte ya ahora sí oh no tío justo cuando es que es que le odio tío justo cuando ya por fin voy a avanzar toma terremoto tttt puta da igual vamos a poner ya lo del metal poner voy a poner aquí arriba que queda muy único ahora que se me ha roto este tú a saber de todo aquí un hamlet de esos creo que ha sido y este el el lodge este el hunter's lodge ah no es que realmente ni lo necesitas ni lo necesitas vale vamos a quitar igual era otra cosa eso ya no me acuerdo que era no me acuerdo tienes que ser mi problema meteme otro hamlet por algún lugar por aquí hey me faltan recursos mierda puta tt si que si lo que tú quieras y aquí lo que queremos es que me den metal creo ahí estamos ya estamos vale great warehouse house expansion normal nada nada este que vamos a empezar vamos a empezar vale a ver si lo quiero aceptamos alta piedra tío no tenemos piedra macho muy lentos que te quedas architect house you can unlock world wonders hey para las maravillas bien 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 necesito más piedra y la cantera era la cantera era my friend 10 de piedra bueno pues ahora tenemos un problema bastante importante porque necesito que algo me dé a mi me falta un water meal de estos me faltan muchas cosas y cuanta de piedra pero estamos locos o que y donde cojones puedo comprar yo el stone exchange ese también es importante bueno y ahora se me uno más roto tío pero si es que el juego este me puto odia encima me ha quitado el más caro que había el más caro que había que está al lado del puto agua pero que me estás contando tío lo que eres es un puto tío el más caro que había tío donde está no puedo construir de nada tío big harbor 30 de piedra me cago en toda su puta madre tío da espera que me venga el este y me quiera dar se me muere la gente de hambre toda la tomar por culo más stone production y stone resources venga este va a venir muy bien luego pero nada se me va toda la mierda porque no puedo construir una mierda tío esto es muy fuerte eh large nada me falta piedra piedra ya de granjas ya de granjas de granjas normales tío venga anda bueno ya no me queda piedra necesito producir piedra tío de algún modo o viene el tío que nos la vende o estamos jodidos tío no me jodas macho que mala suerte hemos tenido tío de verdad pero mala suerte hasta que no venga y le podamos comprar a ver sí me da un poco igual bueno son food production esto está muy bien el library me da más cultura pero me da un poco igual necesito piedra ahora no va a venir te lo juro en mi anterior partida vino el comerciante como 26 veces seguidas tío me traemos un montón pero no podemos construir nada porque me cago en toda su puta madre no tenemos piedra venga ahora se me mueran más de hambre no he ido suficiente no me jodas tío el teatro está bien la expansión esta no va a venir en serio me cago en toda mi puta madre gente que viene gratis muy bien todo lo que tú quieras piedra gratis no hay nada que me dé piedra gratis no las granary ya se los cogiendo todos ya me parece a mí que poco oh boy es que es muy fuerte eh me tenía que romper justo la cantera tío no me acordaba bueno pues nada si no viene el que me vende piedra a la mierda no vamos a ir igual cogelos todos sí sí no puedo no puedo darte para la expedición porque me piden uno de piedra que no tengo bueno pues esto está súper interesante tío no me fastidies tío esto es lo que no puede ser tío esto es lo que da este bosque píllatelo bad house muy bien más capacidad para la población si todo esto está de puta madre tío pero pagamos pagamos si no me dan piedra a ver cuánto vale montar el quarry 10 de piedra vale un momentito si yo quito esto me va a dar algo de piedra 5 pues quita otro 10 vale y pone el quarry vale ahora ya tenemos producción de esto es que lo que hay que sí que ahora no tengo hueco para toda la gente todo lo que quieras pero ya estamos produciendo piedra tío es que si no esto va a ser una puta locura a ver un poquito más otra vez tío otra vez es que tío me odia esta mierda tío de verdad macho déjame en paz o más pedazo de puto no casa para nadie vamos a ver la horcha de este que no lo voy a usar pero bueno ya me dio igual ya decimos que sí quiera vamos a pender a otro hamlet de estos rápido rápido venga corre people died of starvation no sé por qué de starvation estas son cosas que tienen que ajustar porque realmente no es vamos a poner otro hamlet aquí no se ha muerto nadie de starvation y ahora tenemos que ahorrar que no me acuerdo cuánto vale para este que me permite tener más población esto son 40 vamos a ahorrar 40 de piedra y ahora el comerciante no viene es una puta coña tío os lo juro que en la otra partida es que no paraba no paraba tío de venir que ya está pesado a ver y a escogerlas todas vale la expansión esta me mola esto no se expande en la hamlet no puedo poner ni un tier 2 local tree lord mystical conservation reduce wood output and bonuses por zone deplete unlock powerful vale venga donde plit así es que ya no se me gastan tío aceptamos vale voy a poner esto ya muy necesario vale yo me no mal tío otra carta por la cultura expansion t2 voy a poner casas de estas de tier 2 porque son mucho mejores vale muy bien y aquí ya cabe en 25 ya es mejor que los hamlets tío oh tío y ahora dos edificios a tomar por culo que pesadilla tío bueno vale que había aquí no me acuerdo creo que eran hamlets los dos puede ser por la población pero mira vamos a poner justamente casas de tier 2 aquí aquí y otra casa de tier 2 ahí vale house expansion la normal bueno large windmill me da un poquito igual ya vamos a ahorrar que esto valía una pasta pero lo necesito big harbor eran 30 y 60 de madera enseguida lo tenemos una hand lo que quieras venga 60 madera necesitamos tío theater house expansion house expansion expansiones normales van en el teatro no lo voy a poner el teatro me falta espacio no 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 le voy a dar nada porque es que producen muy poquita madera eh la puesta no se acaba parece ser no se acaba lo que han dicho producen muy poquita ah yo tenía uno que era el wood exchanger no se que aquí wood lo que tú quieras joder que coño a ver library vamos por partes tío porque esto ya va a ver food exchange estamos ya me falta mogollón de peña aquí que te va a saber por qué pero vale vale ok vamos comida ahí estamos insert estamos en pausa y bueno pillado todo pausa vamos a poner el super mega edificio este que me da mogollón de production ahí estamos es que esto es una burrada ahí le quiero donde está en un primer momento y podemos poner más todavía o sea que no no hay problema ok más 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 estamos aceptamos hay que pillarlo todo great hamlet 35 capacidades world food productions vale vamos a vamos a vamos a a otro más sell excess wood stone or metal for gold nah great hamlet y ahora vamos a parar un momentito a ver este está muy bien el nuevo me da un 50% más de lo que ya produzco de o sea que está de puta madre bad house esto es para tener más capacidad de personas te da más piedra para tener la producción de piedra un poco más 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 rápida library great windmill no me cabe es que eso es la movida tío vale vamos por partes vamos a quitar este y este lo tienes pero vamos a poner espérate las casas de tier 2 o el gran hamlet este está 35 y esta casa por ejemplo espérate quítame esto a ver si lo vas a 30 pues vale vamos a poner great hamlet es de por todos estaría vale harbour 20 food for can't receive boat traders uh harbour s vale no venían porque vienen en el harbour s oh 10% housing capacity que bien si 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 quiero subers ahí lo tenemos vale ahora si van a venir los traders y vamos a poder construir mucho más rápido ok ojo y eso porque ha crecido el solo tío food exchange bueno trader house vamos a ir quitando ya todas las cositas que hay que ir metiendo vale es lo que me falta piedra voy a meter el masonry este oh dear y que se me ha roto tío es que no lo sé tío es que es lo que me lo que me lo que me parte tío aquí lo que me parte es eso cultura al año al templo vale 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 vamos a quitar hamlet super hamlet green hamlet no podemos 35 y 20 vamos a esperar un poco un momentito ahora vendrá haya paciencia como nos ha muerto de hambre dice esto un momentito bueno metelo ahí oh great water meal uh water meal increase 75% la producción que barbaridad eso vale una pasta pero bueno gente yo creo que más o menos os vais haciendo una idea y todavía no hemos empezado con el tema de construir las maravillas que mola mogollón lo haremos pues si queréis ver más a lo mejor lo estoy jugando en directo a lo mejor subo algún vídeo más por aquí pero sea como sea lakeside sale dentro de muy poquito y nosotros ahora sí que lo dejamos por aquí espero que os haya molado y nosotros nos vemos dentro un poquito gente vamos 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 vamos